Gracias compañeros, ubicados en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, maestros que están ya próximos a jubilarse han llegado a protestar. ¿Qué es lo que están exigiendo? Profe, su nombre. Mi nombre es Danitza Cabrera. Nosotros venimos aquí ante la Corte Suprema de Justicia a exigirles a los magistrados que hace más de un año nosotros hemos ingresado una demanda de inconstitucionalidad hacia la nueva ley de imprema porque contradiene unos artículos de la Constitución de la República y estamos esperando porque tenemos mucho tiempo. Hay muchos compañeros nuestros que ya están, como ven, muy enfermos, casi ya para morirse. La carrera del magisterio es muy desgastante y esta nueva ley nos ha coartado, nos quita el derecho de decidir a quién dejar nuestros beneficios, nuestros beneficiarios. En el artículo 126 de la nueva ley, esta reza que para el beneficiario único que podemos tener son hijos menores de 14 años de edad. Y claro está y podemos mencionar que el 98% de los maestros que trabajan en educación son del sexo femenino y de 59, 60 años ya no tienen hijos menores de 14. Este recurso fue admitido por la Sala de lo Constitucional pero hasta ahí no se le ha seguido el trámite desde hace un año y es por ello que ustedes están exigiendo se le dé la celeridad en la Sala de lo Constitucional. Es correcto, hace más de un año lo hemos ingresado, fue admitido, o sea que está en correcto, en tiempo y forma metido muy bien y estamos esperando la respuesta. Pedimos a los magistrados que merecemos nosotros que se nos regresen nuestros derechos y que el Magisterio Nacional merece una jubilación digna. Bueno, estaremos pendientes dándole seguimiento a este caso. Maestros que están ya próximos a jubilarse exigen la jubilación con la ley anterior, mismo recurso que fue admitido por la Sala de lo Constitucional pero no se le ha dado el trámite correspondiente, únicamente la admisión junto a Luisa Fiallos desde la Corte Suprema de Justicia con ustedes al estudio.